Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y madre mía, tú a Boston y yo a Berlín, título del vídeo ¿Qué ha pasado? La calidad Kipchoge diciendo que, nada, bueno, ya había dicho que quería correr todas las Majors que quería ganarlas, creo que quería ganarlas, o sea, porque claro, correrlas, él no corre por correr una maratón no hace como yo, que dice, bueno, pues yo voy a correr todas las Majors también estamos en ello, ya visteis que os puse también el vídeo del otro día hablando de este tema, ¿no? de Berlín, y es lo que estaba diciendo aquí, tú a Boston y yo a Berlín, ¿qué pasa? digo, joder, para un año en el que podría coincidir, digo, ¿a dónde va Kipchoge todos los años? a Berlín, iba y me toca a Berlín, y digo, vale, ya sé que a Tokio no va a ir, y además Tokio ya la corrió hizo en las Olimpiadas y ganó, y digo, bueno, ok, pues Berlín, que es donde suele ir todos los años y donde puedo coincidir con él, pues, ¿qué pasa? que ha dicho que se va a Boston entonces, pues, digamos que es probable que por fechas no coincida en la maratón de Berlín y entonces ya están hablando que si se va a Nueva York para terminar todas las Majors que si Valencia en plan utopía, venga, vamos a pagarle y que venga, etcétera, etcétera no sabemos ¿qué pasa? nosotros empezamos ya el plan para Tokio la semana que viene que os dejaré un videíto también de cómo vamos a ir empezando el plan y demás ahora nos vamos a correr por primera vez después de dos meses bueno, en noviembre corré 5 kilómetros, ¿vale? entonces, más o menos hace un mes que corrí 5 kilómetros y los últimos 5 kilómetros que corrí los corrí con dolor que fue el vídeo también que os dejé que os dije que a partir de ahí, pues, ya renunciaba para Valencia, etcétera, etcétera y todo lo demás, entonces, vamos a probar de correr hoy me voy a poner de largo porque hace fresquete y está bastante nubladito y ya mismo se va el sol, así que, mmmm, no me hace mucha gracia tenemos la mochila aquí, nos vamos para el gimnasio, nos cambiamos y a ver qué tal estos 5 kilómetros suavecitos y os voy contando bueno, chavales, por cierto, toca día de depilación así que, vamos a coger estas, por cierto, 5 brazos cada una yo me depilo con esto, crema tripilatoria entonces, vosotros no sé qué utilizáis yo utilizo esto, déjamelo en los comentarios o, a lo mejor no os depiláis, no sé también me lo podéis dejar en los comentarios ahora sí, nos vamos para el gimnasio y al lío estos primeros 5 kilómetros a ver qué tal nos encontramos bueno, gente, pues ahora sí que sí de largo, como digo, porque se va a hacer de noche mientras corremos, estoy prácticamente seguro de que va a bajar muchísimo la luz y la temperatura Dopy Challenge de camiseta que mejor que la próxima o sea, el próximo reto que tenemos que es hacer otro Dopy del cual ya sabéis que fuerte si intento correr la 10K veremos a ver qué tal o sea, falta un mes y vamos a ver qué tal qué podemos hacer durante estos días cómo nos vamos sintiendo cómo está el cuerpo lo principal y lo más importante de hoy es que corramos sin dolor así que, nada voy a hacer una cosita que tenía que hacer con el móvil me lo guardo y nos vamos a correr ¿vale? así que a ver si cierra esto perfecto le damos al Garmin y ahora sí que sí a por 5 kilómetros suavecitos que por cierto he actualizado hoy el Garmin además también me cambiaron una configuración para que los GPS porque se ve que Garmin tiene un defecto que es que te coge los satélites los satélites la configuración está como de manera inteligente o no sé qué no sé cuántos y digo bueno me lo cambiaron a cogerlo por segundo teóricamente pilla mejor los satélites y me va mejor a nivel de tiempos ritmos que no se me pierda tanto sobre todo para cuando estemos en Italia que ya os contaré y nada la última vez que corrimos corrimos los 5 kilómetros con dolor el primer kilómetro fue bien pero los últimos ya o sea a partir del kilómetro 1 me volví a molestar entonces nada espero sentirme bien primer trote después de que me hicieron la infiltración íbamos a 5.15 deberíamos ir un poquito más flojos así que bueno os voy contando en algunos puntos gente hemos pasado el kilómetro y medio las sensaciones muchísimo mejor que la otra vez un ritmo bastante parecido a la última salida de 5 kilómetros que pasa que nos estamos dotando el pulso oco que me estoy ahogando que no tenemos pulso piernas y sensaciones os comento al final una cosa que me está pasando pero bueno mente bien piernas bien pero me ahogo el pulso es el que es entonces bueno a ver lo bueno es que no voy a estar hablando los próximos entrenos y tal un poquito sí pero de momento oye aquí estamos ya te digo casi kilómetro 2 de momento contento de momento contento y ya os voy contando pero esto me gusta esto me gusta nos acaba de pitar el kilómetro 3 por cierto me ha salido lo de Garmin que me dice performance rendimiento menos 10 has perdido tu forma no me jodas a ver cosas buenas las piernas piden más el cuerpo pide más el cardio no me ahogo es lo que he comentado pero las piernas están ahí que entrenando pues otra vez lo tenemos es decir lo que yo digo Kipchoque prepárate que te va todo el récord del mundo en Berlín o sea tú a Boston y yo a Berlín porque lo de California todavía no igual corremos algo por ahí en algún futuro pero bueno eso lo bueno es que me voy frenando las piernas el cuerpo me dice tira pero me freno las sensaciones de la pierna bien kilómetro 3 y pico y no duele eso es muy 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 bueno estoy muy contento aunque Garmin me diga que estoy en la mierda que lo estoy bueno os cuento ahora cuando lleguemos al final que no duele 5 kilómetros seguidos 27 minutos bueno 26.58 a 5.25 5.25 5.24 si 5.25 guau que bien que bien 5 kilómetros seguidos sin dolor muchísimo mejor que la última vez la última vez dolía hoy no ha dolido repito a ver sensaciones raras raras a nivel de cuerpo de que está en la mierda a nivel de cardio que son dos meses sin correr por el dolor entonces Garmin me ahogaba un poco normal pulsaciones altísimas pero altísimas que más también a ver un poquito rara la pierna es lo que te digo se tiene no duele pero la sensación es rara supongo que porque lleva tanto tiempo mal que ahora ver que está bien es raro aparte que obviamente pues está lo de la infiltración que es como ok está bloqueando el dolor y tal no duele y las sensaciones es muy buena la verdad que es buena también te digo eh un ritmo súper despacio sin forzar sin forzar a nivel de lo que tocaría ya os digo Garmin ha dicho que estaba en la mierda pero obviamente se nota obviamente cuesta estamos arrancando por suerte también el entreno que toca el martes que empezamos el plan martes 13 gente martes 13 lo hago a propósito vamos con todo por un martes 13 a empezar el plan para la maratón de Tokio gente eh que más ah y que tengo un poquito de agujetas porque ya sabéis que el domingo jugué el torneo de pádel y de llevar tiempo para ahí total Pascual pues obvio mucho squat mucha sentadilla de pádel y los quads total que estaba la pierna un poquito aparte también hice gimnasio el otro día y demás muy contento no dolía que era lo principal entonces vamos a ir poco a poco ya os digo el martes empezamos que también toca un entreno muy suave que eso es lo bueno que son 4 o 5 kilómetros también más o menos suaves así que súper bien hacer eso el miércoles tocarían series y las haremos pero no al ritmo que toca porque obviamente no tengo el cuerpo para eso entonces vamos a probar hacerlas un poco rápido un ritmo que debería aguantar y que voy a sufrir pero que no voy a sufrir lo que tocaría sufrir por cierto me he cortado el pelo hoy no me habéis dicho nada estoy todo guapo no déjamelo en los comentarios también y nada que que estoy muy contento de poder correr sin dolor que eso es lo principal y poder empezar a plantear ya las cosas vamos a ver lo he dicho ha sido primer entreno primera toma de contacto a principio bien pero también era bien cuando empecé a entrenar para la maratón de Valencia tampoco dolía vamos a ir viendo como va asimilando el cuerpo todo el volumen todo esto todo el progreso y esperemos que la valoración siga siendo pues como hoy sin dolor eso es lo importante sin dolor los ritmos llegarán el objetivo va a ser a finales del año que viene último trimestre del año sí último trimestre del año así que bueno muy contento gente muy contento y lo he dicho sígueme por este botoncito de aquí para no perderte nada empezamos otra vez de nuevo Kipchoque prepárate que te reviento en Berlín bueno coño pues eso la marca quiero hacerla en Berlín mírate alguno de estos dos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo con más hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!